No dos vidas No Sí, está bien Pero el mío no está para acá todavía Bueno, ya sabes que voy a poner Voy a poner otra cosa ¿Dónde está? Ta, 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 ta Música de... Que tus videos suelen más de 10 minutos Porque el mío dura 10 minutos Y te va a torturar la vida para siempre Tampoco te va a romper los timpanos Con Justin Bieber, pero Que tampoco te voy a romper los timpanos Con Justin Bieber No, eso no, ok Entonces, el primer combate El primer combate es entre tu peón Contra mi peón Y van a tener las mismas estatísticas Entonces tiene armadura de 15 Y déjame sacar aquí el... Lo consideramos chusmo humana, ¿no? Chusmo humano es lo que vamos a usar Entonces es armadura de 15 Pero con 10 puntos de vida Sí ¿Qué? Una cosa ¿No tenemos un más cuánto en el golpe? Más 6 Tiene más 6 12 más 6 Me diste ¿Cuántos de daño? ¿Cuatro de daño? No, con espada Uno de 6 Un dado 6 Aún así serían... Espada o hacha Es un dado 6 Hacha Es igual, un dado 6 Pero tío... No, hacha es un dado 8 Dado 8 Usamos dado 8 Dado 8 Para que es que ya me corte 7 Le quedan 3 puntos A tu primer peón Bueno, los vamos a usar como... Como las figuras de ajedrez Si te sabes cómo se marca el ajedrez ¿Cómo se marcan las figuras? ¿Este qué sería? Peón Rey Entonces Este se llama... Voy a poner aquí Peón Rey PR Y tiene 7 Luego Peón Alfil Izquierda o Derecho Izquierda Peón Alfil Derecho Entonces vamos a ponerlo así Peón Alfil ¿Verdad? ¿Entiendes? Me da miedo la película ¿Qué película? Tu música está dando miedo Por Dios Contraataque Pero no es justo Con un dado 8 Por eso es el deshuellamentes La ciudad de los deshuellamentes Porque es totalmente injusto Pero Si es justo Porque tenemos el mismo equipo Paso menos Pero tío Lo que no es justo es que Se supone que tenemos que matar a nuestro enemigo de un golpe No Tú dijiste eso Hay que matarlo, punto Si no lo matas Hazme el daño No, tira 17 te di Y uso H Igual que tú Igual que tú Un dado 8 6 puntos Elige el personaje Que quieres que Hice daño Va a ser Vaina Vaina Ok Ahí escribes Ah, creo que te faltan Tres personajes Tres peones Entonces agarra tres hojas Y hasta tres peones más ¿Y si hago los tres peones de nuestra hoja Sí, está bien? O atrás Pero para que tú sepas quién es quién y no te confundas con todos los papeles Por favor, niñito Dragones y calabozos La manera más efectiva de enseñar a los niños matemáticas Lógica Historia Lo odian después de un rato Detestan Dragones y calabozos Pero Les divierte demasiado para dejar de hacerlo Es diabólico Bueno, Vaina ¿Cuánto tienes de? 4 Igual que esos Todos tienen 10 de vida Oye Oye 7 Yo Te di 7 de daño ¿Por qué tienes 7 de vida? Ay, perdón ¿Yo? Tú ponlo No creo que terminemos el partido hoy, ¿eh? Te aviso de una vez Sí, lo haremos Ay, sí, tú Apenas estamos en la primera movida Hizo el tres al revés Pero Lo que te sugiero Que podría ser muy interesante Es que En este Google Plus Podemos meter Otros personajes Que jueguen Otros Miembros del tablero de ajedrez Para que entren en batalla Cuando entrar en batalla Y ellos pueden decidir O ayudarte a decidir Cuál es el mejor posible La mejor posible táctica Para Algo así Porque la neta 16 personajes Son muchos, ¿no? Pero con 10 puntos de vida Imagínate Si fuéramos En vez de 16 personajes Tú Y 16 personajes Yo 4 y 4 Tú Y 4 y 4 Yo Tendremos que esperar Nuestro turno Es el único pedo Oye, una cosa ¿Qué? ¡Údate! Te va, güey No hay iniciativa aquí Es nada más Turno tras turno Ok La iniciativa la ganas siempre Me toca a mí Atacar a tu pierna Te di, te di, te di Puta madre A ver No mames No es cierto Era 5 5, bueno No me diste Puta madre No me des Asumimos que siempre Ganas la iniciativa Después de tu turno Así es más rápido Puta Te di Ya me mataste Y 4 Ahí me quedan 0 puntos de vida Valió Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Mataste a mi peón Hijo de tu pinche Tu peón Es destruido Y mi peón Toma su lugar Entonces ya avance un peón ¿Ves? Oye, una pregunta El partido se hace mucho más interesante Y mucho más peligroso Oye, en este partido ¿No podemos hacer que estos Que tienen larga distancia Pueden disparar Arriba de los suyos? No ¿Por qué no? Porque va contra las reglas Es como Tienen que mover Como un equipo normal De ajedrez Pero Por ejemplo ¿No? Tu caballo Si mi peón estuviera aquí Este es tu caballo No este enano Si mi peón estuviera aquí Tu caballo Podría literalmente atacarlo Porque tu caballo Puede brincar Ah, te va No me la esperaba esa Y mi peón está muy lastimado Tiene tres puntos de daño Un alfil ¿Cuánto tiene? Ahí está tu alfil Güey Una elfa Alfil, alfil Armadura Ataque Dos Dado cuatro Más Yo te maté Más ¿Qué tiene? No le pusieron ningún más ¿Qué nivel es? Cinco Cuatro Cinco Nivel 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 cinco Siete Digamos Humano Nivel siete Más doce Contra armadura Apunta ahí Más doce Para que no se te olvide Hay que arreglar Todos estos personajes Porque son de las reglas De tres puntos De dos punto uno Y no las tres Y para darte a ti Tiene unos cuantos Porque tampoco Dice Más quince Es el mío Quince Contra armadura Sí, quince Diecinueve Fácilmente me diste Y te maté ¿Qué hubo? Y de repente Tienes un alfil Oye, pero es una cosa ¿Qué? El alfil lo moví Aquí Y tendría que Moverlo hacia aquí Sí, pero es un poco Diferente el ajedrez Sí, porque Es como que Sea un pion Que tiene que Pero se lo comió Sí, porque me acerqué aquí Este es un alfil Me acerqué aquí Por eso Pero se comió el peón Y tomó su lugar Ok Ok ¿Ya entendiste las reglas? Sí Están chidas Bueno Como ya sacaste Un pinche alfil Voy a tener que sacarte Un pinche Caballo Oye, tu caballo No es un alfil Tu alfil puede atacar Literalmente O acá Ah, sí, perdón O acá Mi caballo Está en distancia De atacar tu alfil Pero no estoy En turno Es tu turno Mi alfil Ataca tu alfil Y ya subimos Y ya subimos Ataca tu alfil Espérate Es mi turno Wey ¿Por qué? Si acabas de mover tu alfil Ah, sí, cierto Ya es bastante complicadas Las reglas Para que hagas trampa ¿Ok? Púdrete Púdrete Tú primero Púdrete Ok Entonces Mi alfil Es un Lacayo Humano Nivel 7 Con Más 12 Contra armadura Y es contra un alfil Que también tiene Armadura De 19 Más 2 También son 19 Es lo que necesito Y tengo más 12 8 Más 12 20 Sí Te di Y te di Por Ah, chale Tiene un punto de daño Pero ¿Cuánto tiene tu alfil De vida? Mi alfil 17 Dejo 25